Es un placer darles la bienvenida a este nuevo espacio. Y les tenemos una pregunta que ojalá les inquiete o cuando menos les mueva a curiosidad. ¿Reaccionamos de diferente manera ante la muerte mujeres y hombres? Esto le interesa. Quédese. Esto es Cristal Contra Concreto. Cuando hablamos de duelo, siempre lo asociamos en primera instancia a la pérdida de un ser querido. Pero, ¿qué otras pérdidas nos generan procesos de duelo? Todas las pérdidas nos generan proceso de duelo. Son micro duelos y a veces no te das cuenta. Levantarte de la cama, dejar las sábanas e ir a la regadera ya es una pérdida. Es la pérdida de ese momento de comodidad, de confort, de tranquilidad. Para levantarte y empezar a generar cortisol, empezar a generar adrenalina y empezar a moverte en el día. Es una micro pérdida. Pero al final del día, ¿cuántas veces durante las 24 horas o durante tu jornada de trabajo te dices, ¡ah, qué ganas de estar en mi cama! Si hoy no hubiera tenido que venir a trabajar y pudiera estar en mi cama. Eso es un duelo. Pero entonces, claro, la siguiente obviedad, digamos, es claro, la pérdida de una relación, de pareja, la pérdida de un trabajo. Ahora en pandemia la pérdida de un hogar. Pero entonces hay desde este nivel de micro pérdidas en la cotidianidad. ¿Y cómo impactan emocionalmente? Impactan de todas las maneras, incluso cuando mejoras. Es decir, tienes un trabajo administrativo pequeño y de pronto te ascienden. Cuando te enfrentas al estrés de las nuevas responsabilidades, hay un duelo por el lugar anterior. Hay un duelo por quien yo era ayer. Bueno, necesitamos decirle, por supuesto, a quienes están acompañando el día de hoy aquí, en Cristal Contra Concreto, que quien nos acompaña es Trinidad Ferreiro, quien es tanatóloga y estudió lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Estudió tanatología y logoterapia en el Instituto Mexicano de Tanatología e hizo su diplomado en contención de crisis en la Universidad de Catepec, que actualmente das consultoría y acompañamiento tanatológico, que en resumen y en resumidas cuentas ayudas a la gente a transitar el duelo. Así es. Desde lo micro hasta lo macro. Hasta lo macro. ¿No? Y sí, no impacta igual a hombres que a mujeres. Somos distintos, no porque de hecho seamos distintos para generar emociones, sino porque socioculturalmente reaccionamos distinto a las emociones. ¿Podríamos decir que hay tanto una expectativa social diferente como un adoctrinamiento social diferente? Por supuesto. ¿Qué le dices al niño cuando empieza a llorar? No llores. La única emoción que vemos bien en los varones es la ira. Claro. Si un varón se enfada, está bien. Los adoctrinamos para enfadarse. Y el enfado es una parte, es una de las etapas del duelo. Y se vale. Cuando algo te duele tanto, te lastima tanto, el cerebro tiene sus trampas y lo que genera es una reacción de ira. Primero niegas, luego te enfadas. ¿Por qué? Porque hay un dolor tan profundo que si transitaras ese dolor sin este enfado, podrías realmente enloquecer. Que hay gente que sí se puede perder, digamos, su conexión con la realidad y con su estructura base de carácter con un dolor profundo ante una pérdida de estos distintos tipos. Pues no solo, insisto, en la muerte de una persona, sino la muerte de un estadío. Por supuesto. Podríamos hablar de eso. A ver, yo soy un varón, pierdo el trabajo. Sí. Y he vivido aleccionado porque yo soy el proveedor. Pierdo mi fuente de empleo, pierdo lo que voy a llevar a mi familia y en automático pierdo. Primero mi estatus ante mí mismo. Claro. Y luego quiero tapar mi pérdida con mi familia. ¿Qué hago? Me enfado. Claro. Me vuelvo mucho más intolerante, aparento que estoy detenido, así firme, cuando en realidad lo que estoy es destrozado por dentro y soy una fachada. Soy un edificio viejo con los polines caídos y solo es una fachada. Y no es el hombre en sí, sino también es esta estructura aprendida de lo que tradicionalmente hemos entendido como debe de ser un hombre, ¿no? Y los hombres no buscan apoyo en sus amigos. En cambio, los hombres buscan trabajo. Los hombres sacan su currículum y buscan a sus amigos y en todos lados van repartiendo el currículum. Ajá. Las mujeres, cuando nos quedamos sin trabajo, tenemos una red de amigas que vienen y nos apapachan y nos dicen, ellos se lo perdieron, ellos no saben lo que sea en una relación o sea en un trabajo. O sea, las mujeres tenemos la facilidad de tejer redes sociales de apoyo. Ok. Entonces, podríamos, así como podemos hablar desde tu especialidad, desde lo tanatológico, que esta primera emoción socialmente aceptada, aprendida generacionalmente en el varón, que es la ira, ¿cuál sería el primer impulso emocional ante la pérdida? O sea, digo, generalizando porque hay excepciones, por supuesto, en todos los casos, pero en la mujer. La mujer tiene permiso de ser triste, de ser melancólica. En la mujer tenemos permiso de caer en la distimia, la distimia que es una melancolía más profunda y más extendida, pero no llega a la depresión. Distimia. Distimia. Ok. Entonces, las mujeres tenemos permiso de la distimia, pero rápido, ¿eh? Que Dios te dé pronta resignación. ¿Y a ti qué te importa si Dios me da pronta resignación o se tarda? Ajá, ajá. ¿No? O sea, también es como, tienes permiso de ser triste, pero rapidito porque tus hijos te esperan. Tienes que cumplir con el rol de madre. Por supuesto. ¿No? En vez de también ver dónde está el saneamiento. Claro. Ante el evento. Tengo un dato que me interesa, tu aportación al respecto. El Centro de Humanización de la Salud, por ejemplo, propone que dentro de estos primeros impactos de la distimia, que yo me quedo con ese término el día de hoy, y la ira en el caso de los varones, hay como dos grandes herramientas contrastadas ante la pérdida, que es una, el afrontamiento centrado en la emoción, o sea, lo que te provoca emocionalmente, y otro centrado en el problema, lo que significó esa pérdida en términos factuales. Claro. Bueno, explícame esto un poquito y dime qué otras vertientes de aproximación a la pérdida conoces, que sé que son muchas. Todas, a ver, todas son etapas. Ok. ¿No? O sea, pasas por entender los hechos, por entender, a ver, se murió mi pareja, hombre o mujer, se murió mi pareja, tengo una familia que resolver. Claro. Tengo una familia que resolver, tengo que resolver el banco. El banco no entiende de duelos, el banco no entiende de lutos, no entiende de pérdidas. El banco te tarda cinco minutos y te empieza a hablar. Claro. La renta, la luz, esos son los hechos y los tengo que resolver. Y entonces, el primer mecanismo es, ante la pérdida es, voy a... Yo tengo que salir a resolver. Exacto. ¿No? Como sea, tengo que salir a resolver. Está la emoción, el enfer... Ay, yo tuve un psicólogo que me dijo, necesito que llores una hora al día y luego te dediques a trabajar. Ok. Eso no se puede. No, pues no. No, es como de, yo voy a llorar lo que tenga que llorar y si tengo que llorar media hora o tengo que llorar una semana entera, nadie me moleste. Empezar a entender que parte de cambiar el paradigma de lo que nos han enseñado tradicionalmente es entender tus tiempos internos y entender que eso no es ser complaciente contigo mismo, sino también un asunto de autoconocimiento. Por supuesto, por supuesto, pero a veces nos da vergüenza, es decir, hay gente que ya tiene dos meses, tres, que tuvo una pérdida importante y se encuentra con otra persona en la calle, se acerca a hablar con ella y empieza a llorar y lo primero que hacemos es, Ay, perdóname, no quería yo hacer esto enfrente de la demás gente. Yo lo hago. ¿Por qué lo hacemos? Es mi emoción. Claro. Es lo que en ese momento me está desbordando, porque las emociones, una persona que no se contiene, no es bien vista. ¿Y por qué entonces tenemos tan aprendido este asunto de pedir perdón por mostrar emoción? Por eso. De avergonzarnos de la emoción. Por eso, porque nos da vergüenza que mi dolor moleste e incomode al otro, porque obviamente el dolor del otro es espejo, me incomoda a mí. Ah. Y entonces es como, y yo quedo con el dolor de esta persona. Claro. O sea, es un champiñón que apareció ahí y de repente ya es como de... Y ahora, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, tú pides perdón porque tú sabes perfectamente bien que el dolor de otras personas te ha incomodado. Tengo que hacer otra pregunta para la gente que nos acompaña antes de que regresemos a nuestra siguiente parte aquí con Trinidad Ferreiro. ¿Qué es la siguiente? ¿Existe, existe, existe, existe Trinidad? De alguna manera, insisto, desde las investigaciones tanatológicas, de saber quién enfrenta mejor el duelo, hombres o mujeres, contéstamelo ahorita que regresemos. Así que, averígüenle aquí. Regresamos a Cristal contra el Concreto con Trinidad Ferreiro. Regresamos a Cristal contra el Concreto. Cristal contra el Concreto con Trinidad Ferreiro, tanatóloga. Y antes de seguir con este asunto, Trini, que me parece muy impactante y apasionante, este asunto de no expresar la emoción del dolor por no ser espejo en el dolor ajeno. Pero quiero, antes que nada, preguntarte una cosa que creo que nos confunde a muchas personas. ¿Dónde estaría el distingo entre duelo y luto? Ok. El duelo es un tema muy interno, es un tema emocional, es un tema de, tiene que ver con dolor, pero tiene que ver con lucha interior. Ajá. Duelo de dolus y duelo de dolum. Duelo de dolor, duelo de lucha. Y es un proceso al que llegamos después del luto. Tú no puedes resolver el duelo sin un periodo de luto. El luto, antes, te acordarás, se estilaba que las mujeres vistieran de negro durante un año, y los varones que enviudaban o tenían una pérdida importante, utilizaran un distintivo en la manga, un negro. Sí, una bandana en la manga. Un listón negro en la manga, lo que fuera se tenían que poner su, ¿por qué? Era una manera de decirle al mundo, he tenido una pérdida importante. Entonces, podríamos hablar de que el luto, aparte de que es un tiempo de preparación para el duelo interno, es también una figura social. Claro, es la figura en la que la sociedad entendía que había una pérdida importante. Y hay también un dictamen religioso en ciertos modelos de luto. En ciertos modelos de religión, ciertas profesiones de fe, es decir, y no es gratuito, ¿eh? Ajá. Bueno, el novenario, antes de levantar la cruz, es este proceso de luto. ¿Qué es? Lloro. Son mis nueve días de llorar, de vaciarme. Deberían ser mis nueve días de llorar, de vaciarme. Y no de estar haciendo cafecitos, quedar bien, etcétera. Y no de estar haciendo café, pan, etcétera. Los terrenos, etcétera. Ajá. Pero eso tiene que ver también con, había un tejido social. La muerte era más natural antes que ahora. Claro, donde entonces esas estructuras religiosas y sociales también determinaban la existencia, pues, de familias enteras con una finalidad, por ejemplo, de procrear para tener manos en el campo, para tener manos en ejércitos, para tener manos en la revolución industrial. O sea, que ya no funciona como ahora, donde tiene que ver un poco más como la concreción, de una relación de pareja, etcétera, etcétera. De la misma manera, como se ha ido desenvolviendo la idea de familia, podemos decir que se está también desenvolviendo y transformando la idea de luto-duelo. Claro. Porque además ahora vivimos en la tiranía de únete a los optimistas. Sí. No, sí. Vivimos en la tiranía de, es que estoy triste. Cinco, cuatro, tres, ¿ya? Te mando un meme. Claro. Claro, ¿no? Exacto. Me duele. Y, ¿por qué no lo resuelves? Claro, como no se me había ocurrido que puedo hacerlo diferente, ¿verdad? Claro, 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 claro. Y esto me lleva a un punto importante, Trinidad. La percepción sistémica que tenemos de cómo se ha representado, o la idea que tenemos de cómo debe ser el duelo, a partir de cómo ha sido representado en el cine, en la música, en la televisión. Donde, claro, en una, no sé, en una telenovela, esta cosa desde ver a Catalina Krill complotando lo que sigue, ¿no? Hasta ver a la protagonista sufriente 40 capítulos, que para ti terminan siendo en vez de nueve días, 14 semanas, ¿no? Y tenemos estas aspiraciones no realistas de lo que es un proceso de duelo. ¿Qué tanto está fincada la realidad a la representación que tenemos del duelo y del luto? No existe una mejor manera de transitar el duelo. Ok. Por ejemplo. Ajá. Es decir, si alguien resuelve su duelo en una semana, es tema de esa persona y de su excelente tanatólogo, ¿eh? Sí. By the book, un tanatólogo no te puede dar más de 12 sesiones. Así. De manual. Ajá. Cuando eso es una contención de crisis, una contención de crisis es un primer respondiente, te asiste, está allí, y en el momento en el que tú lo necesitas, levantes el teléfono y allí está esa persona. Detente dos segundos. Por lo tanto, yo necesito que me expliques la función de un tanatólogo, a diferencia de un terapeuta clásico. Mucha gente a veces para poder procesar un dolor fuerte, insisto, por la pérdida de un ser querido, de un trabajo, de un espacio, de lo que sea. O sea, de entrada no tenemos la cultura de asistir, ¿no? A obtener acompañamiento. No. Pero entonces, ¿el tanatólogo qué cubre? A ver. ¿Quién es? El tanatólogo no se mete con tu pasado, no se mete con tu infancia, no se mete... El tanatólogo existe para ayudarte a transitar un proceso específico de duelo. Hay gente que tiene duelos concéntricos, ¿no? Es decir, se le murió a la mamá y nunca lloró a la mamá, y luego viene la pérdida del papá, y nunca lloró al papá, y luego viene la pérdida del trabajo, y luego viene la pérdida de la relación, y nunca se dieron tiempo de atender un duelo y otro, y otro, y otro, y otro. Que estos modelos los vimos mucho en estos años de pandemia. Por supuesto. Exacto. Como unas matrioshkas de duelo. Exacto. ¿Qué hace el duelo? El duelo te permite transitar tu emoción y tu sentimiento, que son dos cosas diferentes. A ver, a ver, ¿por qué? Tu emoción dura máximo minuto y medio. La emoción que es esta descarga de neurotransmisores, este correr de cosas que te generan o las ganas de enojarte, o las ganas de llorar, o las ganas de tirarte a dormir. O de tirarte a alguien más. O de tirarte a alguien más. Dura un minuto y medio. ¿Qué es el sentimiento? El sentimiento es cuando regresas a ese lugar en el que sientes la emoción. Y entonces, a través del pensamiento, recuerdas y revives, y por lo tanto, te generas la emoción. No es necesariamente consciente, es algo que sucede. Lo hacemos. La emoción es algo instintivo. El sentimiento es aprendido. Y tiene que ver con estructuras de carácter, con entornos sociales. Y con formación de historia familiar. Por supuesto. Por ende, podríamos decir que siempre el duelo será personal y único. El duelo es personal y único de acuerdo con quien tú eres, sí. Pero también absorbe de tu sistema familiar. Y absorbe de tu sistema social. Es decir, tú como individuo tienes tu propia manera de enfrentar tu duelo. Pero nunca tu reacción va a ser un hongo. Tu reacción viene de todo lo que aprendiste en tu familia nuclear, que a su vez viene de lo que aprendió de su familia nuclear, que a su vez viene de lo que aprendió de su religión. Y entonces vas viendo que cada uno reacciona de acuerdo con su sistema. Claro. Su sistema primero, el que ha generado a lo largo de los años, más tú eres un engrane de otro sistema, que es tu familia. Es decir, si tú nunca viste a tu mamá llorar, tú no vas a llorar. Entonces, podemos pensar también que el duelo tiene este efecto de ondas. O sea, el duelo es gregario porque hay un dolor personal, pero impacta. Y seguramente las personas de tu entorno tendrán su propio duelo con respecto al evento que te lo propició. Claro. Ahora, yo qué puedo hacer, yo Pedro Kominik, para poder vivir esto de una mejor manera. Yo leo, entre otras opciones, el aprender a diversificar estrategias. Claro. A ver, no vas con un psicólogo para atender un duelo, pero un psicólogo te ayuda a entender todo lo que se removió con el duelo. Vas con un tanatólogo para atender tu duelo. Incluso, sí, hay familias, es muy poco, pero se usa más cada vez. Tenemos un enfermo terminal en familia, sabemos que se va a morir de cáncer. Entonces, buscamos un tanatólogo que nos ayude a todos a entender este tránsito. A esa persona, que le ayude a dejar listos pendientes, abogados, hay casos de otras familias, que entonces hay que buscar que se despida de la mejor manera. Las casas chicas, que es una cosa muy latinoamericana. Claro, por supuesto. O sea, estamos hablando no de lo que debe de ser, sino de la realidad. Claro. Entonces, ¿cómo ayudo a esa persona a irse sin pendientes? Más, ¿cómo ayudo a esta familia a perdonar y perdonarse para ese tránsito? Para este tránsito... Específico. ...del duelo por venir. O sea, también el tanatólogo o tanatóloga es también con quien trabajas previo... Creo que el ejemplo es muy claro, una enfermedad terminal. Por supuesto. Una empresa, sabemos que van a sacar TikTok de Estados Unidos en nueve meses y van a quedar sin trabajo. O sea, eso es una cosa de ley y va a pasar, sí o sí. Claro. ¿No? Claro. Ahora, ¿dónde encuentro tanatólogos o tanatólogas? ¿Qué tan caro es? ¿Cómo es? Es... A ver, eso dependerá de la zona donde tú consultes al tanatólogo. Incluso zona del país. Por supuesto. Ah, ok. Incluso no en todos, no existe una oferta amplia en todos lados. Hay lugares del país, es evidentemente que las manchas urbanas grandes siempre será más probable, pero, ¿sabes tú si hay zonas del país donde todavía estas nuevas opciones de bienestar de vida, como lo es tener acceso a un tanatólogo o tanatóloga, no están sucediendo tan fácilmente? A ver, tengo una amiga que vive en Monterrey. Ajá. Su madre padeció leucemia mucho tiempo. Encontrar un tanatólogo o una tanatóloga para que ella pudiera atenderse durante el tránsito de la enfermada de su mamá y posterior a la muerte de su mamá fue verdaderamente un galimatías. Ok. Encontramos el tanatólogo que la atendiera por Zoom. Pero entonces, por ejemplo, ahí me estás hablando de una opción real para... O sea, no solo si tú no tienes una computadora en casa, puedes bajar un café a internet, buscar en línea y buscar incluso una cita por Zoom desde tu teléfono. Por supuesto, por supuesto. Ok. O sea, sí puedes ser accesible a ese grado. Sí, claro. Y los costos varían de acuerdo a la zona y supongo la trayectoria profesional. Y también varían de acuerdo con la persona que viene a consultarte. Ah. Esa es la enorme diferencia. Ok. Ok. El tanatólogo se adapta. El tanatólogo... A ver, el tanatólogo trabaja con el corazón, trabaja con la emoción. Ajá. No trabaja con la mente. Trabaja con el momento presente. Exacto. Y con el impacto presente. Exacto. Ahora, yo estoy con un tanatólogo. O sin, porque también es otra realidad. ¿Qué puedo hacer para decidir poner este límite y yo encontrar mi manera de vivir el duelo y no tener juicios de la gente de mi entorno? ¿Cómo puedo hacer para ejercer una decisión, hacerlo distinto a como tradicionalmente se espera de mí? A ver, una recomendación es escribe. Ah. Escribe, escribe, escribe. Está comprobado que cada vez que tú tomas una pluma y escribes a mano, existe una síntesis proteica en tu cerebro que ayuda a consolidar lo que estás escribiendo. Porque tiene, es una carambola de tres bandas. Antes de que te sientes a escribir, la emoción pasa por el cerebro. Cuando agarras la pluma, yo recomiendo tener dos cuadernos, uno para la mañana y uno para la noche. El de la mañana y plumas especiales. O sea, yo compro mi cuaderno y mi pluma con el que voy a escribir en la mañana. Ajá. Y entonces, eso lo hago en la mañana y consolido mi emoción de la mañana y consolido mi plan para el día. Claro. Y te hace más funcional. Claro. Guau. Y en la noche, cuando yo ya pasé todo el día y ya viví mis emociones y ya viví, porque el duelo no es lineal, el duelo es una montaña rusa. Entonces, tú pasas en un solo día, en cinco minutos, pasas de la negación a la ira, a la tristeza, a la aceptación y regresas al, pero déjame que te cuente por qué. Y todo eso está pasando aquí adentro, mientras intentas ser funcional en la oficina. Tienes que regresar, Trinidad Ferreiro, porque si algo nos queda claro ahora es que el duelo es personal. Es una decisión única y es una decisión que le compete exclusivamente a quien lo está viviendo. Gracias, Trinidad Ferreiro, por acompañarnos. Gracias. No, no, soy Pedro Cominic y les pedimos que nos acompañen aquí, en Cristal Contra Concreto, donde siempre les tendremos preguntas, porque como pueden notar, aquí quedaron muchas interrogantes. Esperamos que este espacio y ustedes en redes sociales nos acompañen a decidir quién regresa con nosotros, a seguir conversando. Gracias, Trinidad. Muchas gracias a ti por la oportunidad de hablar de estos temas que no se tocan. De Bruno no se habla. No habla. Y nos vamos con el que, ¿por qué me haces esas cosas? No sé, habla de Bruno, no, no, no. Yo también soy una persona seria, así no se puede. Así no se puede.